Me he olvidado ponerme esto acá. Ok. Mujeres, ¿te gustaría aprender a crear una imagen voluntariamente y poderte visualizar en el futuro? Mira, te invito a que te visualices. Si la respuesta es sí, entonces este video es para ti. ¿Qué es visualización cuántica? Visualización cuántica es poder cerrar tus ojos y verte en el futuro. Es verte en Santa Marta, Colombia, un grupo de mujeres con la Escuela Cuántica Mía, mujeres unidas en la mente de Dios, generando cambios en sus vidas, viajando. ¿Te imaginas? Viajando, yendo a Santa Marta. Por aquí vemos este lindo y hermoso hotel. En el Hotel de Campo. Vamos a activar esos cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Y me imagino que te estés preguntando, Maribel García, ¿cuáles son esos cuatro códigos? Mira, esos cuatro códigos son. El cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Y estos cuatro códigos los vamos a aplicar en nuestra rutina diaria y vamos a aplicar la fórmula 4x4x4. Tenemos desde hoy, donde tú te decides a tener una reprogramación cuántica, donde tú te decides a tener una visualización y poder traer voluntariamente a esa mujer del futuro que hay dentro de ti. Esta es una gran oportunidad de crear la vida que realmente has querido. Una vida de viajes, una vida donde vamos a trabajar juntas la visualización cuántica. ¿Para qué? ¿Y para qué nosotros queremos activar la visualización cuántica? Bueno, la queremos activar para activar tus talentos, para activar tu creatividad, que está en el lado derecho del cerebro, para activar tu creatividad, para activar tus talentos, para activar tu propósito. Vamos a activar el corazón para que tú puedas creer que es posible monetizar ese dinero. Pero vamos a activar tu cuerpo para que te dé energía, para que te dé motivación y poder crear una experiencia del alma y poder monetizar esos talentos. Entonces, vamos a trabajar talentos, prosperidad y libertad. ¿Libertad de qué? De poder viajar. Visualiza a esa mujer del futuro. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Y ahora? En esta gran escuela cuántica mía. Vamos a, y me imagino que estarás preguntándote, bueno, ¿y cuándo va a ser ese viaje? Bueno, el viaje va a ser en noviembre 6, de noviembre 6 al 11 del 2020. En la rutina diaria, todos los días, con ese propósito de lograr esa meta. Bueno, ¿y qué vas a lograr? ¿Qué vas a conseguir? Vas a conseguir transformar tu vida mediante un acto de fe. ¿Por qué mediante un acto de fe? Porque la única que ve a esa mujer del futuro viajando en ese hotel, viendo el mar, en una, donde la habitación abres y lo que ves es el mar. Y me imagino que ves esos sillones rojos, esa cama, ese bar, esa piscina. Eso es un acto de fe porque solo está en tu imaginación y lo puedes visualizar en una foto, pero todavía no es una realidad. Entonces, vas a transformar tu vida mediante un acto de fe, aplicando en la rutina diaria los verdaderos ingredientes de fe. Eso es lo que vas a empezar a trabajar desde hoy. ¿Para qué? Para liberarte, para salir, para quitarte todas esas máscaras y tener una vida con propósito. Vas a tener, ¿qué más vas a ganar? Vas a tener claridad, vas a tener certeza, vas a aprender a trabajar con visión. Vas a conocer tu propósito, tus talentos. Vas a trabajar cada día con esos talentos. Te has, a ver, hay una pregunta que tengo aquí. ¿Te has empoderado? ¿Te ves radiante? Eso te motiva para que tú puedas lograr y levantarte a las 4 de la mañana y pertenecer a ese club de las 4 de la mañana donde nos levantamos a trabajar nuestros talentos con el propósito de monetizarlos. Mira, nosotros tenemos un club donde nos levantamos a las 4 de la mañana, las mujeres que estamos en este club, a trabajar nuestros talentos con la finalidad de monetizar esos talentos. Entonces, esa es otra cosa que vas a ganar. Vas a salir del clóset, así, así del clóset. Tenías guardados esos talentos con ese cuaderno, con esos colores, con esos dibujos y no sabías que tenías un talento. Vas a sacar esa niña de 7 años. Vas a enseñarle a esa niña de 7 años. No a pensar, sino cómo pensar. Porque tú tienes, y yo tengo, una niña de 7 años encerrada en un cuerpo de 54. Tú puedes tener 30, puedes tener 26, puedes tener 40, puedes tener 50. Y cada una de nosotras tiene una niña patalituda, una niña que se quedó en el laberinto del pasado. Y entonces vamos a salir del clóset con un propósito. Y cada mañana te vas a levantar a las 4 de la mañana con entusiasmo y alegría. ¿Sabes por qué? Porque pasarás el día sirviendo al mundo con tus talentos, con lo que amas y sobre todo cambiando miles y miles de vidas. Otra cosa que vas a ganar. Vas a dejar un maravilloso legado. Cuando el mundo conoce tus talentos, cuando las personas también, tú te reconoces tus talentos y las personas van a reconocer tus talentos, entonces vas a poder monetizar, así como en mi caso, que mi talento es escribir y yo monetizo. Vendo mis libros y a cambio de eso recibo dinero por los libros y eso se llama monetizar los talentos. Y entonces aquí que trabajo, trabajo talentos, prosperidad y la libertad de viajar. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Diseñas, te voy a enseñar en la escuela cuántica mía, te voy a enseñar a trabajar una rutina diaria y caminar en el arco iris de colores en la parte espiritual, en la parte de tus talentos, en la parte del ejercicio, en la parte de la familia, en la parte de la diversión, en la parte del dinero, porque la vida en sí es un arco iris y tú tienes y vas a aprender a trabajar en el arco iris de la vida. Ese trabajo lo vas a hacer con motivación. Pues ya sabes, la motivación, el cerebro tiene una gasolina y la gasolina de ese cerebro, el cerebro es como un vehículo, un vehículo no trabaja sin gasolina, entonces la motivación es para el cerebro como la gasolina para el vehículo. Si no estás motivada, tu niña pataletuda de 7 años no va a dejar que te encuentres con esa mujer del futuro en ese mastermind donde vamos a trabajar y vamos a romper con todas esas maldiciones y todos esos pactos generacionales y vas a poder hacer un encuentro entre tu niña del pasado, con la del presente y la del futuro. ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a llevar tu propósito, es como llevar el propósito en la mochila, sabes que puedes trabajar desde la comodidad de tu casa, desde tu oficina, desde un café o desde una nueva ciudad cada mes, entonces es mejor dicho, sabes que vas a vivir, eso es como lo que decimos nosotros, vivir traviajando, algo así, vivir traviajando, esa es la palabra correcta. Bueno, ya no te vas a preocupar más por el dinero porque pues vas a aprender a monetizar tus talentos, vas a aprender a vender tus servicios y has aprendido a manifestar lo que necesitas en cada momento de una manera voluntaria, has aprendido lo que es la visualización cuántica. Tu emprendimiento es sumamente próspero y abundante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, es un entrenamiento durante la rutina diaria, estamos aquí en la escuela cuántica mía, de la mano de la escuela cuántica mía y obviamente desde mi acompañamiento, yo soy entrenadora, soy coaching, entonces con mi acompañamiento y en este grupo de la escuela privada vamos a hacer todo esto. Bueno, entonces ya para finalizar te invito a que te registres aquí debajo del video, accede ahora al paquete Premium Mastermind Santa Marta, Colombia y comienza a entrenarte desde ahora mismo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? Aquí y ahora. Santa Marta, vamos a sanar tu árbol, vamos a romper maldiciones, vamos a romper con todos esos pactos generacionales para que esa niña salga. y vamos a estar cinco días, cuatro noches en el hotel de Camerún Santa Marta. Accede a este link para que puedas ver con detalle todo lo que es el programa, el hotel, todo esto, cómo va a ser el hotel, cómo va a ser el programa, cuál va a ser el calendario, también vas a tener el calendario, las fotos de los restaurantes, la entrada a la piscina, la entrada al mar, el salón de conferencias, en fin, todos los detalles después de darle link, dale click a este botón que hay aquí abajo y nos vemos al otro lado. que rico vernos en Santa Marta, un abrazo, hoy te doy un abrazo virtual, mañana te voy a dar un abrazo ya físico, vamos a vernos físicamente, vamos a desvirtualizar, que rico. ¡Qué rico!